Esto de el aumento de las naftas, el aumento de los combustibles en general, porque la nafta aumentó un 5%, pero el gasoil un 8%. En Córdoba, la super, que se comercializaba a 29.63, pasó a 31.11. La Infinia de 33.19 a 35.85, el diésel común que valía 24.38 a 25.60 y el diésel premium de 27.61 a 29.82. Bueno, noticias que tienen que ver con este segundo semestre que se viene complicado, por lo menos en precios y por ahora en clima también.